Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Resulta para mí un honor estar aquí hoy a vez, una vez más con ustedes. Y ha sido un curso con muchos retos que poco a poco hemos ido afrontando. Sin embargo, en este camino estoy encantada de poder compartir con todos ustedes esa iniciativa del Taller de Innovación de la Escuela de Ingeniería, Industriales y Civiles, que cumple ya su sexta edición. Posiblemente tengamos al año que viene una edición de innovación educativa en Ciencias de la Salud, que será la primera edición en Ciencias de la Salud. Esperemos que estas nuevas ediciones que se incorporan tengan la misma trayectoria que la de hoy de la Escuela de Ingeniería, Industriales y Civiles. Quisiera en primer lugar agradecer a la presencia de quienes me acompañan en la mesa, Norberto Angulo, el director de la Escuela de Ingeniería, Industriales y Civiles, hasta hoy. Carmelo Quintana Suárez, el director entrante de la Escuela de Ingeniería, Industriales y Civiles, a partir de mañana, Sonia Val Blasco, profesora de Organización de Proyectos de Fabricación Mecánica en el Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación de la Universidad de Zaragoza. Gracias, Sonia, por acompañarnos. Y Pedro Hernández Castellano, subdirector de Innovación Educativa, posgrado y nuevas titulaciones de la Escuela. Muchas gracias a todos y cedo la palabra, en primer lugar, a Pedro. Muchas gracias, vicerectora. Y, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos a esta sexta edición del taller de Innovación Educativa de la escuela. Y quiero empezar agradeciendo a la vicerectora Cecilia y al director Eduardo el apoyo para la organización de este taller. Y también quiero comentarles que ya lo hago a cuento. Para mí es un día especial y para Norberto, porque es nuestro último día con responsabilidades en el cargo de dirección de la escuela. Y la verdad que de las casualidades de la vida no hubiese pensado mejor evento para terminar esta etapa que la celebración de este taller y compartiéndolo con ustedes aquí hoy. Y quiero también agradecer públicamente, aprovechando la ocasión, a Norberto por haberme ofrecido la oportunidad de compartir este cargo durante este convulso periodo de tiempo que hemos vivido, vamos a denomiarlo así, y tener la oportunidad de poder desarrollar algo que me gusta, como son las cuestiones y ámbitos de innovación educativa y el apoyo que siempre ha prestado incondicional a todas las iniciativas que le he planteado en este ámbito. Y también que me consta que al nuevo equipo directivo capitaneado por Carmelo tiene inculcado en su ADN la innovación educativa y sé que van a dar continuidad y mejorar las actividades que se han desarrollado hasta el momento y saben que pueden contar con mi colaboración para cualquier de este tipo de actividades en este ámbito. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Le doy la palabra a Sonia, a Val. Gracias a todos por invitarme y por permitirme estar aquí. Vicerrectora, Pedro, no sé si me oye, yo creo que sí, bueno, a todos los que están aquí en la mesa. Y sobre todo muchas gracias a vosotros por estar ahí. Yo sé que un público, el 14 de julio, es un público implicado porque son malos días. Entonces, valoro mucho vuestra participación y espero que sean unas formas que os aporten. Evidentemente, yo de la innovación voy a ser siempre defensora. Creo que son unas prácticas imprescindibles en este momento por muchas razones. Primero, porque son transformadoras, porque mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque tenemos una obligación de adaptarnos a la sociedad, sí o sí, y esto es necesario. Y sobre todo, sobre todo, porque nos permite tener nuevas ideas. Y eso siempre es importante, es enriquecedor y es algo que aportan. Entonces, iniciativas como esta me parece que son indispensables. Siempre a veces se vincula la innovación con otras disciplinas, y en la ingeniería y en cualquier disciplina universitaria es imprescindible también. Así que, bienvenidas todas estas iniciativas, todos estos talleres, etc. Y muchas gracias por estar ahí a todos, a la mesa y a vosotros. Muchas gracias, Sonia. Les quedo la palabra a Carmelo. Buenos días. Ante nada, quiero darle la bienvenida. Vamos a ver, ¿me oye ahora? ¿Ahora? ¿Me oye? Vale, perfecto. Buenos días. Bueno, quiero darle la bienvenida a este sexto taller de innovación educativa. Agradecerle la presencia de la vicerrectora del profesorado de ordenación académica, doña Cecilia Dorado. También al director de innovación educativa y formación del profesorado, Eduardo Quevedo. También agradecerle la participación a los ponentes, Sonia Valblasco y Carlos Sánchez Morales. Y, como no, a nuestro subdirector de innovación educativa de la IES, Pedro Hernández, y al director Norberto Angulo. Bueno, voy a dar unas pequeñas palabras, dando un poco la evolución que ha sufrido la innovación educativa en nuestra escuela y cuáles son nuestros proyectos de futuro. Qué mejor este momento para comentarlo, ¿no? Comentar en primer lugar que, bueno, que bajo la dirección del director Norberto Angulo fue cuando se produjo la primera, o se realizó el primer taller de innovación educativa ya en junio de 2015. En aquel momento estaba organizado y dirigido por el subdirector de innovación, que era don Javier Osorio. A partir de este momento, con el paso del tiempo, la innovación educativa se ha ido consolidando en la ULPGC y, como no, también en nuestra escuela. Actualmente, estos talleres de innovación educativa reciben un gran apoyo del equipo rectoral y que se ha incorporado incluso a la organización de los mismos. Ya desde el quinto taller de innovación educativa ha dejado de llamarse Taller de Innovación Educativa de la IIC, de la Escuela de Ingeniería Industrial y Civiles, a denominarse simplemente Taller de Innovación Educativa. Quiero hacer notar, como miembro del nuevo equipo directivo, que aunque no aparezca directamente la palabra Escuela de Ingeniería Industrial y Civiles, siempre hemos estado y estaremos comprometidos con la innovación y piensa seguir estándolo. Este compromiso nos ha permitido incorporar en nuestro proyecto docente nuevas tecnologías para el aprendizaje, para el desarrollo de planes de acción tutorial y puesta en funcionamiento de los talleres de las cocinas, que ha dirigido y seguiría dirigiendo Pedro Hernández, que, entre otras muchas actividades, está implicado en el desarrollo de materiales didácticos inclusivos. También me gustaría resaltar que, en la actualidad, en el 20% de los grupos de innovación educativa participan docentes de esta escuela, trabajando en muchas de las seis líneas de actuación prioritaria que ha establecido el actual equipo rectoral. También indicarle que más del 50% del próximo equipo directivo de la IIC están directamente implicados en grupos y proyectos de innovación educativa. Algunos de ellos ya han sido seleccionados en la convocatoria 2022. Por otro lado, la IIC, junto con otra escuela de ingeniería de España, participa en varios foros relacionados con la innovación, compartiendo experiencias de metodología docente, coordinación y transversalidad. Y como proyecto de futuro, la IIC, tenemos previsto visualizar la innovación educativa en nuestras redes sociales. Además, mantendremos un compromiso con todos estos profesores que han permitido alcanzar los logros actuales para seguir trabajando, proponer y alcanzar nuevos objetivos. Por último, simplemente agradecerle a todos los miembros de la ULPGC, y en particular a los de la Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles, su compromiso con esta iniciativa de mejora, que sin duda redundará en el beneficio de nuestra universidad y de la sociedad canaria. Para concluir, quiero felicitar a los grupos que han sido reconocidos con nivel de excelencia, y en particular al Grupo de Innovación Educativa 52, Grupo de Innovación Educativa Interdisciplinar en Ingeniería Industrial, de la que forma parte una de nuestras subdirectoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo. Pues ahora cedo la palabra a Norberto, a mi derecha. Bueno, muchas gracias, vice-rectora. Bueno, yo no tengo que decir ya con todo lo que se ha dicho, solamente darle de nuevo la bienvenida a la Escuela de Ingenieros Industriales, y solamente decir que, bueno, que cuando allá por el año 2014, casi 2015, Javier Osorio Acosta, que era su director, llegó al despacho con unos papeles diciendo que quería hacer un taller de innovación educativa. Y yo me quedé un poco así, como decía la profesora, de que, bueno, esto debe ser una cosa más de enseñanzas medias, de instituto, que de la universidad, de quimitería. Siempre hablábamos de los temas de mejorar la docencia, etcétera, etcétera, pero nunca habíamos hablado de la palabra innovación educativa, ¿no? A mí me sorprendió bastante, porque, vuelvo a repetir, que pensaba que era más un tema de enseñanza secundaria, más que de universidad, ¿no? Pero a partir de ahí ha ido creciendo, poquito a poco, poquito a poco, primero fueron unos ponentes, poquito arriba en la sala de grado 2, ha ido aumentando, aumentando, y hemos llegado a esta última etapa, ¿no? En esta última etapa, pues, la ha cogido Pedro Hernández, que es su director de innovación educativa, nuevos títulos de hipocrado, y, bueno, y le ha dado un avanzón en el tema este, que ya está instalada en toda la escuela, como ha dicho Carmelo ahora mismo, con todo lo que, con todo el trato que ha dado, y estamos todos prácticamente mentalizados con este término y con hacer cosas interesantes en la innovación educativa con los grupos que ha comentado, ¿no? Yo, como es mi acto de despedida, lo único que deseo a todos los ponentes, que, bueno, que se lo pasen bien aquí, que aporten todas sus ideas, en sus conferencias, y yo estoy seguro que el profesorado seguirá aplicando este término, que allá, por aquellos años, a mí me pareció un poco raro, pero que ya está, digamos, dentro de nuestro ambiente. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora me toca a mí hablar poquito. La verdad es que los aniversarios de los momentos claves de nuestras vidas, felices, como el día del nacimiento de un hijo, o tristes, como el fallecimiento de un ser querido, en ocasiones nos trasladan a lo que pasaba por aquel entonces, ¿no? Entonces, recuerdo hace un año estar aquí sentada en esta misma mesa, en el tercer evento de innovación educativa que se hacía cuando, desde que habíamos tomado nosotros el cargo en el vicerrectorado. Y teníamos muchas ideas para impulsar la innovación educativa en nuestra universidad, y yo no conocía mucho la innovación educativa. En mi facultad no se había hablado nunca, si es verdad que los currículums te vienen, si haces algo, proyectos de investigación y proyectos de innovación educativa. Pero me alegra que todas estas ideas que nosotros planteamos el año pasado se han ido haciendo realidad, ¿no? En este curso 2021-22 se ha actualizado el reglamento de reconocimiento de grupos de innovación educativa, incorporando al personal investigador a los grupos, que antes no estaba el personal investigador, y simplificando los procesos administrativos de creación, de modificación y renovación de grupos. Este reglamento no se modificaba desde el 2013. Se han creado 10 nuevos grupos de innovación educativa y se han renovado 27 grupos, alcanzando un total de 42 grupos de innovación educativa activos en la universidad, superando por primera vez en la historia de la ULPCC en los 40 grupos de innovación educativa. Se han abierto y resuelto dos convocatorias de proyectos de innovación educativa que han financiado a un total de 40 proyectos con una cuantía que supera los 80.000 euros. Esta financiación ha sido posible gracias a la ejecución de un proyecto específico gestionado mediante los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se ha promovido un nuevo evento en la ULPCC, la Semana de Investigación Educativa, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación, para potenciar las sinergias entre la investigación y la innovación educativa. Hoy me orgullece estar una vez más en la Escuela de Ingeniería, Industriales y Civiles, un centro de referencia en materia de innovación educativa. En este sentido, deseo agradecer especialmente en un día como hoy de liberación para algunos la labor de Norberto como director y de Pedro como subdirector que han reforzado la innovación educativa en la escuela a nivel particular, como a nivel más amplio en la universidad, participando activamente en múltiples iniciativas y apoyando tanto a este equipo de gobierno como al anterior en las competencias que ostentaba mi compañero Marcos Peñate, anterior vicerector de títulos y formación permanente, que desde aquí mando un saludo y espero que se recupere pronto. No en vano, la organización de este evento con una serie de charlas y talleres organizados en los que se ve el mimo y el cuidado con el que se ha trabajado dan una idea y ponen un buen broche final de toda la actividad realizada. Y en cualquier caso, estoy segura de que el nuevo equipo directivo continuará impulsando esta labor, me pongo en sus manos, para apoyar y trabajar en lo que sea necesario en esta escuela por el desarrollo, como hasta ahora, y por el crecimiento de la innovación educativa. Muchas gracias. Seguimos escuchándolos, sus aportaciones son fundamentales para seguir creciendo. Gracias por expresar todo aquello que creen que se puede mejorar. Trataremos de dar respuesta en la medida de lo posible. Estoy a su disposición y si me necesitan, para cualquier cuestión les atenderé con gusto. Ahora me voy a poder quedar a las presentaciones de algunos ponentes y espero poder compartir el café con ustedes si tienen a bien quedarse para charlar en lo que consideren. Pero antes de todo, esto me emociona conceder el reconocimiento de excelencia a tres grupos de innovación educativa a los que se les ha concedido esta distinción en su proceso de renovación. Buen día. Buen día. Debería ser ya prácticamente todo. Entonces, vamos a pasar a entregar la misión de excelencia a los grupos de innovación educativa que en su proceso de renovación han obtenido esta distinción. Comenzamos por el grupo de innovación educativa y la simulación clínica de la enseñanza de ciencias de la salud. Recoge el certificado de su coordinador por promover la clave de la semana. Gracias. ¿Irán para las fotos? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Gracias. Pasamos entonces al grupo de innovación educativa número 22 que es un grupo de innovación de esta escuela, además. El grupo de innovación educativa interdisciplinar y en el edificio social. Recoge el certificado como representante el profesor Sergio Leandro Velázquez Medina. Gracias. Gracias. Y por último y yéndonos un poquito al campo de las ciencias sociales en este caso se otorga a mi excedencia el grupo de innovación educativa número 54 de didáctica de ciencias sociales y recorre el certificado es como representante el profesor Ezequiel Guerra de la Buena. Aplausos. 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 Aplausos.